Bienvenidos de nuevo a otro video de terror intenso. En esta ocasión relataré una historia que pasó hace muchos años en unos barrancos que se tenían que atravesar para ir a la ciudad de Puebla. La historia es así. Hace muchos años en aquellos barrancos existían unos malandros que les gustaba saltar a la gente. En aquella noche iba pasando un matrimonio consigo un recién nacido de pocos meses de edad, el cual aún no estaba bautizado. Esa noche los malandros asaltaron aquel matrimonio quitándoles todo su dinero y todo lo que traían con ellos, después matándolos cruelmente uno por uno. Al final iban a matar al bebé y antes de que mataran a la madre, la madre suplicaba por qué no lo mataran, ya que era recién nacido y aún ni siquiera estaba bautizado. Aquellos malandros sin tentarse el corazón cruelmente azotaron la cabeza del bebé con un árbol, destrozándola y el bebé en llanto, con un estremecedor, ¡ay! del bebé se murió. Entonces los ladrones satisfechos con aquel motín se fueron esa noche y entre los barrancos disfrutando aquel motín, oyeron el llanto del bebé. Pero al consigo veía que le emitía una ave gigante de color negro que bajaba rápidamente del cielo y la ave iba emitiendo esos llantos. Tres veces los emitió, bajando del cielo el ave les habló y les dijo, no debieron haberlo hecho. Los malandros asustados corrieron, corrieron tras varios kilómetros, enloquecieron porque dicen que cada noche escuchaban aquellos llantos entorcedores y jamás se volvió saber de ellos. Dicen que la noche, si tú pasas el 23 de diciembre por aquel barranco, después de las 12 de la noche, oirás aquel ave o aquel llanto, o podrás ver incluso aquel ave que baja rápidamente del cielo. Así que podrás oír los llantos, pero ten cuidado, que si no vas acompañado, tal vez jamás te volvamos a ver. Muchas gracias, fue un relato y un mito muy corto pero sin duda escalofriado. Espero que te hayas entretenido y recuerda que los muertos te ven. Gracias por ver el video, suscríbete, dale like y comenta. Enviame tu historia a http.terrorintenso.myartsonline.com Lo dejan en la descripción del video. Muchas gracias y hasta luego.